Hoy andamos por Ecatepec porque vamos a visitar la bodega de remates de Ecatepec La vez pasada fuimos a la de Chalco y pues hoy queremos ver que encontramos en esta bodega de Ecatepec Y de este lado vean tenemos una DS-150 en color blanco con rojo Costaba $23,180 y está en tan solo $18,544 Está muy bien cuidada esta moto, tiene algunos detallitos en la pintura Pero pues no, les digo que no es cosa del otro mundo de este lado acá arriba Si está muy bien cuidada, hasta todo está brilloso, sus dos retrovisorcitos también Y su asiento también muy bien, wow Estas motos están muy grandes, me gusta como se ven porque se ven imponentes Y también son muy útiles para andar aquí en la ciudad, para ir a compras cercanas y esas cosas Por acá tenemos una AT-125RT en $16,265 Igual muy bien cuidadita esta No tiene detalles estéticos que le vea de primera vista El asiento está bien cuidadito, tiene sus dos retrovisores Y vamos a ver su tablero Vean por ejemplo, esta trae muy poquito kilometraje $5,452 kilómetros O sea que prácticamente es como restrenarla Vienes, te la llevas y restrenas tu moto Y vean de este lado tenemos otra W-150 en $16,081 Hasta todavía vienen sucias de que si las usaban Ya saben como es esta temática de las bodegas de remate Son las motos que pues se le quitan a los clientes que no pagan Entonces aquí vienen a dar y se les puede dar un segundo uso Obviamente la tienda las revisa y las checa para que todo esté perfecto Y ustedes se lleven una moto en buen estado Sin problemas legales Y a un muy buen precio Aquí hay más motonetitas más chiquitas Por ejemplo esta AT-110 a $15,577 Y también está súper cuidadita Las barras, el rim Vean el rim está reluciente Está rechinando hasta de limpio este rim Aquí están sus dos espejos Y hasta su malla ya traen el asiento Y vean quién sabe por qué hay tantas 125Z Que encontramos en las bodegas de remate A $17,336 pesos Y también la veo muy cuidada Tiene su salpicadera Está bien un poco sucia Pero bueno, o sea esas son cositas que no importan mucho Vamos a ver acá en el tanque Tiene su tapa del tanque Su pintura está muy bien cuidada El asiento igual parece que está en buen estado Y tiene todas sus tapas también Tenemos sus dos espejos retrovisores Y vamos a ver cuántos kilómetros tiene Tiene $4,865 O sea que también podría reestrenar esta 125Z Y aquí hay al lado otra igualita Esta no tiene precio todavía Pero creo que está en mejor estado Creo que está en mejor estado que la anterior Ya tiene esta Surred Las dos están muy bien No sé por qué no tenga todavía el precio Pero las dos están súper bien Cuidadas, vean O sea está limpio todavía todo esto Y bueno vamos a seguir viendo estas Que no alcanzamos a ver desde allá Aquí tenemos varias DS Y todas están al mismo precio Tenemos una, dos, tres Tenemos cuatro DS Vean aquí están Y todas se ven en excelente estado Están en $18,544 Y vean se ven bien Se ven todas súper bien No sé también por qué este modelo Lo veo mucho en las bodegas de remate No sé si no les guste O la regresen mucho O qué onda Pero vean Esta está enterita Esta tiene sus dos retrovisores La de ahí atrás no los tiene Esa no los tiene Debe de haber algo que las equilibre Y por eso el mismo precio Y a ver Seguimos dando la vuelta por acá Aquí están estas FT-180 De este lado tenemos una DM-150 roja Que también se ve súper entera En $19,126 pesos Ahorita les pongo más imágenes Porque aquí no me puedo mover Me quedé justo en medio Aquí también al lado Está esta que me gustó mucho Porque a simple vista Se ve todavía que está súper bien Prácticamente como nueva A $21,176 pesos Esta $150Z en color verde La verdad Creo que es de las que he visto Que está más enterita Está más cuidada Tiene todas sus partes Los espejos Las palancas están igual Todo original Que muchas veces lo cambian Pero esta está súper bien Me gustó mucho Esta $150Z en color verde La vez pasada No habíamos encontrado Pero vean Aquí hay una WS-150 Y también se ve súper bien Me gusta mucho este color En esta moto El color blanco Y los stickers en color azul Me gusta como se ven Igual su faro Vean Está completo No está roto Trae su salpicadera Un poquito sucio Como les digo Vean Con una lavadita queda Y ya puedes salir a andar En tu moto En tu nueva moto WS-150 Ahí está Prácticamente como nueva amigos Vamos a ver cuánto cuesta Queda a $17,656 pesos Esta WS-150 Esta es una muy buena opción Para los que les gusta Este estilo Pues vean Aquí la pueden encontrar Nada más y nada más Que $17,000 pesos Les voy a decir las cosas importantes De esta bodega de remates De aquí de Catepec Primero El precio es de contado Si tu crédito te lo permite Puedes comprarla a crédito Con diferentes tarjetas Como la de Banco Azteca Bancomer El crédito que tú tengas Otro punto importante Es que la factura Sale a tu nombre Y ellos te recomiendan Que la reemplaques En Santa Lucía Me parece que dijeron Por algunos temillas Por ahí De complicaciones De baja de placas De cambio de dueño Pues dicen que allá Es más fácil Que les hagan ese trámite Otro punto importante Es que a veces Vienen en paquete Estas motos O sea que si compras Una moto Puede que te regalen Una lavadora Una estufa Un microondas No sé Algún electrodoméstico Igual de la misma tienda Que tienen Que es lo mismo Son electrodomésticos Que recuperan Bueno entonces Eso es algo Que está muy padre Que te compres una moto Y te terminen regalando Una lavadorcita Hace rato me encontré Ahí a un suscriptor Y me estaba platicando Eso Que él compró su motoneta Y aparte le dieron Una lavadora Entonces lo que él va a hacer Pues es que va a vender La lavadora Y con eso Se podría decir Que estás comprando Todavía a mucho menor precio La moto Bueno Otro punto importante Es que no hay garantía Saliendo de la tienda Ya es tu problema La moto que compres Entonces Lo que te recomiendo Pues es que lleves Un mecánico Pregunté Me dijeron Que no hay Ningún Ningún problema En que lleves Algún mecánico Y lo que hacen Es que a veces Van Compran las cosas Regresan ese mismo día Al otro día Les dan chance De que se la pongan Se la cambien Y ya ves que funciona bien Y ya te llevas tu moto Digo es una manera De que revises Pero así toma en cuenta Que no hay garantía En estos artículos De bodegas de remate Y pues creo que son Las cosas más importantes Que podrías tomar en cuenta Si quieres una moto De esta bodega de remates Pues muy buena opción Y como en el Y como en el video anterior Estuvieron poniendo Que parecía deshuesadero Si amigos Si parece deshuesadero Si hay motos En muy mal estado La verdad Pero también hay motos En muy buen estado Y a muy buen precio Que es lo que realmente Vale la pena De estas tiendas Así que la recomendación Es que vayas con tiempo No cuando ya te urge a la moto Y ya puedes estar viendo Monitorizando A lo mejor Cada tres días Cada semana Cuando les lleguen motos Que estén en perfecto estado Y a un buen precio Y así van a poder conseguir Una super oferta Y se van a llevar Una moto muy padre Espero que les haya gustado Este video Vamos a seguir buscando Más bodegas de remates Para poderles traer Diferentes opciones Porque aquí es para Toda esta banda Que vive del lado de Catepec Pero vamos a buscar una En la Ciudad de México Yo soy Alex De Motoblogs en Moto Y nos vemos Hasta la próxima